Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video, espero que estén súper bien, ya saben que a mí me emociona estar aquí con ustedes nuevamente y bueno les cuento que hoy les traigo algunas opciones de outfits para utilizar tenis blancos porque a muchos de ustedes les gustó el video que subí de outfits con Converse, entonces me llegaron muchos mensajitos en Instagram de por qué no les daba algunas ideas ahora con tenis blancos, entonces sin más que decir los invito a que se queden viendo este video hasta el final y vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!